En este video de sobreviviendo 100 días en Genesis 2, vamos a ir en busca de un Noglin y también preparar un evento para la tribu. Y si estás viendo esto el día que se sube el video, voy a estar en stream para que te pases y así poder saludarte. Te dejo el stream fijado en los comentarios. En días anteriores había estado tratando de tamear a un Void Weaver, solo que no pudimos hacerlo y me terminé rindiendo y dejándolo por la paz ya que no dejaba de morir. Después nos fuimos a embarazarnos por una Reaper teniendo de esta manera a nuestro primer bebé. Iniciando el día lo que quería hacer era una zona para eventos que se aproximaban en la serie. Así que lo que tenía que hacer era farmear los materiales para poder construir esta dicha zona. Pero como estábamos en Genesis 2 lo que hice fue farmear puntos para comprar los materiales con Elena. De esta manera nos ahorraríamos muchísimo tiempo y pasaríamos con la construcción directamente. Me puse a hacer las misiones del Ferox en Beta y en Alpha. Al principio iríamos solos con Reaper, pero haciendo la misión en Beta me di cuenta que no se podría ya que me desmontaba y terminaría muriendo. Bueno, sí, terminé muriendo. Así que lo que hice fue preguntarle a Blistering si me prestaba un Tila y me dijo que sí. Así que ya con Reaper y Tila hicimos la misión en Beta que fue Easy y también la hicimos en Alpha. Esta fue un poco más complicada, pero aún así fue un pan comido. Aunque casi matan al Tila de a Blistering. Con más de 80 mil puntos nos compramos una caja y comenzamos con la construcción de la zona de subastas. Amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este video, como vieron en el principio, intentamos amiar de primeras a un Void Wyvern que fallamos y nunca más lo volvimos a intentar. También nos fuimos a embarazar por una Reaper Queen que la tenemos justo aquí. Se llama Vegetta y está tocadísima porque también me puse a farmear puntos para hacer algo que les voy a enseñar a continuación. Que es esto de aquí. Vean nada más la zona de subastas, como les dije al principio del video. Vamos a estar próximamente haciendo subastas en este sitio. Esperen ese video que va a estar buenísimo, trayendo criaturas desde la India, desde el Amazonas, desde lugares super recónditos de todo Ark para el mundo, para la serie, para los pibes. Vamos a meternos dentro. Esta es la zona en donde van y los dinos. Y no sé cuántas horas estuve haciendo esto, la verdad. En esta zona van a estar los dinos esperando a ser subastados. Así que bueno, gente, pues ya nada más sin decir. Esta zona me gusta bastante. Quedan detallitos los cuales se pueden lograr ver para adentro, pero no creo que quieran hacer anti-roll estos pibes. Pero qué tal. Déjenme en los comentarios qué les parece. Les faltan unas sillitas nada más, pero ya se captean en cualquier momento de la serie. Pusimos banderas de los bosses que hemos matado. Pero eso les quería mostrar en el principio del video. Mostrar cómo les hice la zona de subastas para próximamente utilizarla. Ahora me gustaría intentar tamear a ese bicho que le llaman Noglin. Creo que es ese que controla las cabezas. Te controla a ti, controla a los dinos. Y no sé qué se necesita para también. Mira, aquí está el copiña. Copiña, le pegamos un puñeto. Oh, oh, oh. Se puso violento su rata, ¿eh? Es lo que vamos a intentar hacer en este video, ¿eh? Mira, hasta me voy a llevar a su cosa esta. Incluso no vamos a craftear en este video otro sombrerito para hacer Jason 100 en este video, ¿eh? Vean nada más, José del copiña. ¡Qué bien, tío! Vamos a hacernos, por cierto, el gorrito para poder ponernos esta cosa en la cabeza. Porque si no, pues ¿cómo nos las ponemos? Miren, nos crafteamos un gorrito de estos de tela. ¡Ven, gente! Jason 100 está de vuelta. Esa barba no me gusta, ¿eh? Me la tengo que ir a quitar con el peluquero porque no me gusta para nada. No puede ser posible que se despierta en este momento. Te imaginas qué mal le pongo, qué mal le pongo. A ver, es una pequeña bromita. Se quedó dormido la pillamada. Jason, ¿estás por aquí? ¿Estás en casa? Hola, copa. Jason, me encuentro raro. ¿Qué te pasa? No sé, me levanto muy raro. ¿Puedes venir a ayudarme? ¿Dónde estás? No te veo, tío. Estoy delante de mi casa. ¿Y esta dama? Jason. ¿Eres tú? ¿Por qué me encuentro así hoy? Demasiado guapa me encuentro. O sea, te desfilaste las piernas. Pero, copa, yo no sabía esto de ti, ¿eh? ¿Y ese chivo, Jason? Porque sí. Ey, no sé quién me hizo esto, ¿eh? Me la tengo que quitar ahora mismo. Parece sorrido esta barba. ¿Pero por qué me has puesto así, Jason Ross? Yo lo fui, tío. Es que sí fuiste tú. Sale aquí, creado por Jason Ross. ¿Cómo? Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú. Yo dejé aquí unas cosas mías, mírame. No sé si están aquí todavía. ¡Dios mío! Tío, ¿dónde estás, tío? No hay nada, ¿eh? Me la robaron y creo que te la pusieron. Jason, eres un bobo. Deja de mentir. Por una vez en tu vida comporta. Te ve muy bien, ¿eh? Te lo puse porque necesitas ánimos. Hoy me he visto así para el día de hoy. Sí, te ve muy bien, ¿eh? Mira, yo soy Jason 100. Jason 100. Tú eres un pringado 100, ¿eh? Lo que eres. Te quería enseñar algo que estuve haciendo, pero probablemente ya lo viste, ¿no? Lo estoy viendo atrás tú. ¿Y es eso lo que has hecho tú? Sí, mira. Ven, ven, ven. Te lo muestro, te lo muestro. Jason, ¿has hecho eso? Sí. Tuve cuatro años haciendo esto. Cuatro. Escúchame. ¿Qué digo? ¿Qué te parece desde aquí, eh? ¿Qué parece? Dime tú. ¿Qué crees que sea? Parece como mi fortaleza, ¿no? Para que yo esté ahí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por cómo me has vestido? No, sí, sí, tú fortaleza, sí. ¿Puede ser? Porque están ahí los voces que yo he hecho, porque soy un héroe en todas las... Soy un héroe, tú no sabes que yo soy un héroe. ¿Qué digo? Explícame qué es esto. Mira, Jopar Ross, ven. Jason, Ross, a ver. Puedes subir por aquí, mira, ven, ven, ven. ¿Ves cómo está todo iluminado? Todo bonito. Está bastante iluminado y muy bonito, Jason, eh. Soy una persona seria y lo que quiero hacer es una subasta. ¿Una subasta? Sí. ¿Y esta es la zona de subastas? ¿Qué te parece? Opina, opina seriamente, da tu crítica seriamente. A ver, déjame que revise. O sea, aquí va a estar la zona de los dinosaurios que andas a subastar, eh. O de las personas, también. ¿Aquí vamos a subastar, Dino? Sí, aquí, aquí se subasta. Aquí es donde están guardados. Y aquí es donde los sacan y los enseñamos. Y nosotros vamos a estar aquí sentaditos, mira. Pero no alcanzó el presupuesto para las sillas. Ah, no. No alcanzó el presupuesto para las sillas, vaya. No, no, vamos a estar así por vientre. Bueno, me parece algo muy bonito, Jason, Ross, eh. ¿Cómo te gusta entonces? Qué bueno que te gustó. No tan bonita como yo, pero está bonito, eh. Exacto. Tú estás radiante el día de hoy, Jopar. Tienes algo distinto hoy. ¿Qué será? No sé, eh. Estoy guapa. Hoy me siento guapa. Sí, me siento guapa. Sí, sí, no sé. Muy bonito, eh. Qué bueno que te gusta, eh. Me gustó. Buen trabajo, Jason, Ross. Sí, bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado, Jason, Ross. ¿Has visto a los demás? No, la verdad es que no. Te levantaste de noche ahora. ¿Qué querías hacer o qué? Quiero domesticar un noglisaurio. ¿Un noglisaurio? Eso es lo que... ¿Qué es ese Dino? Un Dino que te domina la mente. Vamos, vamos, tío. Vamos, te quiero enseñar una cosa. ¿Tienes hambre? Tengo hambre, Jason. Tengo hambre. Siempre tengo hambre. De abrir una caja, tío, me acaban de dar algo, tío. A ver, tío. Pero ¿dónde lo ponemos? Me dieron una parrilla, tío. Mira, la puedo poner aquí. Una parrilla, tío. Ahí está, aquí la ponemos. ¿Qué digo? No funciona ahí esto. No, porque ¿dónde la ponemos? Necesitamos hacernos un patio. A ver, es que ¿cuántos perros hay aquí fuera? Aquí arriba, Jason. Arriba, arriba. En la... Ay, no puedo saltar, claro. Si no. ¿En el techo? No, no, aquí en la... Esta no. Ahí, mira, mira, Jopa. Tengo algo para ti. Toma esto, toma esto. Vamos a hacer un brindis. Un brindis por nuestra nueva amistad, Jason Ross. Sí, sí, sí. Un nuevo comienzo, Jopa. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, Jason. 100. Sí, sí, sí. Jason 100. Y... Y opiña a la bella. Opiña a la bella. Opiña a la bella. Dos, tres. Y tres, Raka Pimba. ¡Qué bien! Bájale, baja la comida, porque tenemos que comer. Bájale. Estoy borracha. No, Jopa. Yo también estoy borracho, ¿eh? Jason, estoy borracha, Raka Pimba. ¡No! ¡Bájale, Jason Ross! Se tira, cabrón, cabrón. Soy borracha, si huy. Yo también, mira, mira. Me quito todo, me quito todo. ¡Tírate, Raka Pimba! Goss, Goss, Goss. Hoy se viene esta aventura, ¿no? ¿Te apuntas, te apuntas? Goss, ¿tú tienes preparados los bichos estos? Eh... Tengo dos voids. Si no, pedimos prestados, ¿no? Claro, sí. Creo que Valky tenía unos cuantos voids. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a robar, vamos a robar, hombre. Vamos a robar. Vamos, yo no sé qué vamos a robar, pero quiero oír, la verdad. En sí, ¿qué es ese dino? A ver, cuéntame, porque yo no tengo ni idea de qué es un Noglin. Bueno, el Noglin es una rata que te domina el cerebro. Gente, gente, por aquí adelante tiene que estar, ¿eh? Ah, sí, está infectado por un Noglin este. Está infectado, está infectado. Ahí cayó, cayó un Noglin, cayó un Noglin. 150, wow, ¿eh? No, no, espérate, que lo está domesticando él. ¿La reina también? Ya lo tiene, ¿no? Sí, mira, ¿qué? ¡Ay, qué es eso! ¡Vete! ¿Qué es eso? Eso te domina la mente. ¡Ay! Uy, qué buen pretexto para cuando quieras racaquear una casa. Para racaquear, claro. Me dominó un Noglin de esto. Me estoy infectando un Noglin, jopá, baja del dino, jopá. Mira, mira, Rafael. Vamos a buscar uno, entonces, si este está con este. Vamos, vamos. A ver, por aquí debe haber Noglins. El problema es que yo no tengo que... ¡Aquí hay uno, aquí hay uno! ¡Uy, justamente este mío! ¡Uy, uno, ahí, uno, ahí! ¡Vale! ¡Eston, saca el Void! ¡No lo tengo el Void! ¡Es nivel! ¡Uy, nivel bueno, 100! Vale, vale, vale. Le tiro el Void, ¿eh? ¡Tira, le tiro, le tiro el Void! ¡Uy, no lo veo, jopá! ¡Domínalo! ¡Domínalo! ¡No, me encontré! ¡No! ¡No! ¡Ataquen al raplita, ataquen al raplita! ¡Me mueve ahora la raplita! ¡No sé cómo ayudarte, Ramita, cómo te ayudo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Te voy a matar, guapá! ¡Vaya esto! ¡Ven para acá! ¡Te voy a matar por lo de ayer! ¿Pero por qué no agarra al Dino, entonces? Ahí va. Lo agarra, lo agarró. Lo agarró, lo agarró. ¡Lo agarró, vamos! ¡Vamos! Vale, ahora guarden todos los Void. ¡Y vamos a por los otros! ¡Ahí, lo tengo! ¡Me lo ha dado a mí! ¡Vamos! ¡Se lo robo, se lo robo, se lo robo, se lo robo! ¡Vamos, vamos! Aquí va la misión, aquí está. Le tiro yo a Jason, déjalo, déjalo, le tiro yo al primero. Ahí está, ahí está ahí. Agarró uno, ¿no? Lo agarró, lo agarró. ¡Ah, me quedé arriba de él! Bajó, bajó, ¿dónde está? Cuidado. Márcalo, marcalo, Jason. ¡No, me agarró una cosa de esta! ¡Es esto! Cuidado con esa planta, ¿eh? Cuidado con la planta, la planta. La planta del... ¡Me durmió, men! Y el espino. ¿Me durmió la planta? ¡Me durmió la planta! Acércale, acércale el Void, está en la planta. Ahí va. ¿A Jason no durmió una planta? Quiero ver eso. ¡No, men, no, sí! ¿Estás dormido ahora mismo, Jason? Sí, estoy dormido, estoy dormido. ¡No, pero qué caricatura! ¡Ayuda, ayuda, por favor! ¡Men, este vino, ¿qué hace? Cuidado, cuidado, te rebota el daño. ¿Lo agarra? No, este creo que ya lo agarró. Este dragón está... A ver, a ver, le tiro una Carbonemis ahí. ¡Permiso! ¡No! ¿Qué? ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¿Qué? ¿Por qué esta caca? ¿Por qué se vino contra mí ahora sí, men? ¡Jason, what? ¡Lo maté yo porque estaba atacando a la tortuga esa! Bueno, buscamos a otra gente aquí en los cascos y por esta zona salen. ¡Qué mala suerte, tío! De aquí hasta... Eso no es mala suerte, Jason, lo mataste. Aquí hay un 85. ¿No, Clay? Sí, sirve, sí, sirve. Ya, no agarramos eso, ya. ¿Dónde estás? 49.6, 25.3 casi al frente. 85% ¡Vamos, vamos! ¡Uno más! Vamos, queda poco, queda poco. O con este se tameará ya. ¡No lo maten, Jason! ¡Lo mato, lo mato! ¡Eh, tamiado! ¿Se cayó? ¡Eh, para mí, vamos! ¿Te lo dio a ti? Sí. ¿Qué digo? Esto me lo rogo, me lo rogo, qué digo. ¡Gente! ¡Tenemos! ¡Ay, no tengo piernas! ¡Noglin! Ahí están mis piernitas, mira lo que me faltaba. ¡Por fin! Después de ese fallo de haberlo matado por accidente. Vean nada más al bicharraco. Bueno, se le ve la pura cabeza. No pasa nada. Vamos a ponerle nombre. Ahí está. Está bonito el nombre. Esto no nos podemos poner en el hombro. ¡Qué bien se ve el Noglin! ¡Vean nada más! ¡Qué bonito! Parece un Stitch. O sea, literalmente un Stitch. Y bueno, gente. Hasta aquí queda el video. Sé que es un poco corto de lo normal. Pero fuera de cámaras estuvimos haciendo bastantes cosas. Como la zona de subastas. Que en próximos episodios vamos a hacer la gran subasta. Y para que no se la pierdan, gente. Ve, me está chupando una oreja el Noglin este. ¡Ay! Vamos a despedir el video siendo Noglins. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben que pueden darle a suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. Nos despedimos siendo Noglins. Y hasta la próxima. ¿Alguna palabra? Chao, amigos de Jason. Suscriptores de Jason. ¡Chau! ¡Chau! Son los 200 haciendo el truco. ¡Chau! ¡Mírame!